La fecha 15 de eliminatorias comebol rumbo a Qatar 2022 ha terminado y nos ha dejado enormes sorpresas. Selecciones que empiecen a cediar su camino a Qatar 2022, otra que sean complicados pero que aún tienen posibilidad, otra que están buscando lavarse la cara y selecciones que lamentablemente quedan eliminadas del mundial matemáticamente como futbolísticamente. La semana pasada hice la predicción de esta fecha, acerté en todos los partidos menos en uno, acerté el empate de Ecuador, el triunfo de Argentina, Uruguay y Venezuela y en donde reé fue el Colombia vs Perú, en donde dije que Colombia ganaba y solo si la bicolor hacía un partido correcto podía sacar un empate. Aquí me equivoqué y es que Perú hizo un partido no correcto, sino uno correctísimo. Todo eso lo vamos a analizar aquí, no sin antes presentarme, soy Timoteles y dimito que te suscribas a mi canal y activo la campanita para recibir más contenido así, subo una pequeña parte de la gente que mi videos lo hace. Si te suscribes me ayudaría bastante y te podré traer más videos así. Deja like y comparte el video para que pueda llegar a más personas y también así ayuda a que este humilde canal siga creciendo. Sin más que decir comencemos después de la publicidad. ¿Quieres conocer a la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo? Con las cuotas perfectas para que vayas viendo los partidos de los que dos favoritos de la Liga 1, eliminatorias con Mebol o fútbol internacional. Pues muy fácil, apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código Temi puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además como beneficio extra puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años y si apuestas hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. Esta fecha empezó con el Ecuador versus Brasil en Quito. Un partido que no solo fue emocionante sino que también tuvo momentos de buen fútbol y también momentos para la polémica. Ecuador sabía que recibía al Cuco en su casa, el rival más difícil que puedes tener de local. Pero se basaba en sus diferentes ante ellos y es que Ecuador siempre complica a Brasil jugando de local. A los brasileños les cuesta jugar en Quito, pero han sabido ganar. Brasil empezaría siendo un equipo intenso. Atacaba mucho por las bandas, tanto así que al solo iniciar el partido, Domínguez sacaría una buena mano para defender su valla. Pero en esa misma jugada, el scratch empezaría adelantando el enmarcador por medio de Casemiro, quien aprovechó un desconcierto de la sala ecuatoriana y un mal rechace después de Domínguez. Las cosas pintaban mal para Ecuador. Y nueve minutos después, el arquero ecuaterrano decida expulsar tras cometerle esta oricia a falta del delantero Cuña. Eso era roja aquí y en la China. A Ecuador se le complicaban muchísimo las cosas. El árbitro Roldán ya mostraba que el partido se llenaría de tarjetas por ambos equipos. Y cinco minutos después, Emerson, lateral derecho brasileño, se haría expulsar tras una doble amonestación que se ganó en 20 minutos. Una falta muy tonta, que quizás de esa segunda amarilla puede ser un poco debatible. Pero Roldán hay que entenderlo. Él tenía que enmendarse un poco por la roja a Domínguez. Pero esto no sería todo. Solo en la siguiente jugada, Alisson cometería una oricia a falta sobre Ener Valencia, que un inicio significó la tarjeta roja para el arquero brasileño. En solo 23 minutos, el partido detenía a tres tarjetas rojas y dos arqueros expulsados por jugaras muy similares. Tras ver el VAR, Alisson se salvaría, pues Roldán lo dejaría todo en una tarjeta amarilla. Una no expulsión que en realidad sí es justa. El resto del primer tiempo sería un poco más calmado, con un Brasil que tenía el ritmo del partido, pero en ser demoledor y un Ecuador que hacía un gran despliegue físico para eludir la férrea marca brasileña. El segundo tiempo sería uno muy distinto, porque el local fue quien tuvo más el control del partido. Gran partido de Gonzalo Plata, Incapié, Torres, Alan Franco, entre otros, que hicieron que Ecuador muestre una defensa bastante bien parada y un ataque veloz desde la banda, sobre todo por la banda izquierda, en donde Alexandro sufrió por momentos. Hecho sea de paso, Valeria salvó un penal cobrado a favor de Ecuador que Roldán luego se corregiría por el VAR. El problema acá estuvo en Brasil, equipo que entró notoriamente en un marco de desinterés por el partido. Y por qué no, de una pequeña displicencia en que Brasil sigue siendo Brasil. Pese al buen ingreso de Agavigol y de Anthony, no hubo un buen replantamiento con nuevas ideas, y a muchos jugadores parecía darle un poco igual el partido. Y sienten que por qué están clasificados. Y Ecuador fue ahí donde sacó las garras. Hace ya más depórtico de Alisson, y en un córner, Félix Torres marcaría de cabeza tras imponerse en el saldo ante Casemiro. El empate ecuatoriano era justo, por el corazón que le habían puesto al encuentro. Iba a ser injusto si Ecuador no siga cuando menos por un punto. Punto que le asegura un repechaje, así perran todos los siguientes que se viene. Pero lo más intenso del partido llegaría al minuto del final. Y fue un supuesto golpe de Alisson al querer despejar la pelota sobre Ayrton Preciado. Golpe que al instante, Roldán advierte que es penal a favor de la tri. En el minuto 91. Todo ya estaba consumado para el Ecuador, ya que el triunfo de los 12 pasos se clasifica al Mundial. Pero quien salvaría de nuevo a Barcí sería el VAR, quien arrojó una imagen que muestra como Alisson primero va a la pelota, y luego, por un movimiento ya casi inevitable, impacta con el jugador ecuatoriano. Solo esto hizo que el penal no sea cobrado, y el partido se reanude para quedar en un 1-1 que deja a Ecuador con cierta felicidad, pero con debación de que merecían más. Y es triste por el Ecuador, hizo un gran partido. Le puso mucho coraje, actitud y entrega. Este partido demuestra que la tri tiene con que está capacitado y merece ir a Qatar. Buscarán asegurar su clasificación en la próxima fecha en Lima. Se dice por ahí de Ecuador ver con todo eliminar a Perú en su casa, así como ellos lo hicieron en la temporada de su pasado. Todo está por verse, las vagas que ellos presentan son las de Alexander Ormínguez en el arco y de su capitán Ener Valencia. Antes de después de haber acabado el partido en Quito, la olla azulgrana de Paraguay se empezó a llenar de ilusión, pero terminó en una tragedia. Paraguay ahora sí queda oficialmente fuera del Mundial, tanto futbolísticamente como matemáticamente. Uruguay suma de nuevo ante Paraguay, un equipo albirrojo que hoy en la cancha mostró muy pero muy poco, que colectivamente como individualmente ha sido muy pobre. El partido inició con un Uruguay que fue a jugar con total tranquilidad, proponía el partido. Las defensas comandadas por Araujo Godín pasaron pocos sobredatos al iniciar el partido, con un par de acciones individuales de Almirón, pero después de ello, quien comandó el ataque fue Uruguay que ganaba por arriba y tuvo dos traveseños que podrían haber sido la apertura del marcador, además de dos salvadas de Anthony Silva. Paraguay seguía jugando a meterse atrás, esperando algún error del rival, un chispazo de Almirón que finalmente nunca pasaría. Pues así como en el segundo tiempo, una jugada larga lo encuentra Lucho Suárez, que como en sus mejores tiempos sale rápido la débil marca de la defensa guaraní, especialmente de Escobar, que lo mara con un desgano increíble, y marca 1-0 ante Silva. Ya con esto apareció el desconcierto y desesperación paraguaya con el fin de sacar como mínimo un empate, que aún así no le servía de nada, porque si Paraguay quería rascar la más mínima posibilidad matemática, tenía que ganar este partido sí o sí, y la verdad es que no encontraba cómo. A raíz del gol de Suárez lograron salir un poquito más, encontrar más espacios, y fue claramente porque Uruguay sintió más tranquilo al encontrar el gol, algo que ya le estaba costando. Pese a ello, Uruguay tuvo un par de jugadas para marcar un segundo o tercer gol, que pudo haber terminado sin interesar el partido. Lo peor para Paraguay se debieron en los minutos finales, con la expulsión de su capitán Gustavo Gómez, el mejor defensa paraguayo de la actualidad, se ganó la roja por una doble tarjeta amarilla. Igual lamentablemente Paraguay con o sin Gómez irá a perder a Brasil la siguiente fecha. Es una lástima, pues esto deja totalmente eliminado a Paraguay. Futbolísticamente lo de hoy fue muy malo, y matemáticamente ya no queda ninguna chance. Por parte de Uruguay, un partido justo, muy luchado, y ganado bien desde lo táctico. Pero aún estamos por ver cómo es que la Celeste va a proponer siendo local, y para eso tienen a Venezuela en la siguiente fecha, a la espera de una goleada, para seguir en la lucha por una clasificación. El último partido de los jueves fue en Calama entre Chile y Argentina. Un partido que sabía de que Chile lo perdía, quedaba a un 99% eliminado del Mundial. El partido ya se venía calentando desde antes del pitazo inicial, porque Chile empezaba a molestar a Argentina desde que pisaron su territorio, con problemas en el aeropuerto, problemas en los equipajes, en el hotel, entre otros. Si de por sí Argentina ya iba a ir a ganar la Chile, para tener complicaciones, esto reafirmaba su posición. Y fue así, Argentina fue a complicar a la Roja desde el inicio, a esconder la pelota, a buscar las bandas, a tener laterales ofensivos, y fue así como Di María hizo una jugada desde la banda derecha, perfil cambiado. El Fideo engancha muy bien, y saca un remate con su pierna más hábil, un auténtico lacio inestajable para Claudio Bravo, que el poco tiempo que estuvo, tuvo un rendimiento bajo, quizás motivado por su lesión. Argentina ganaba desde lo táctico, se notaba que este partido lo tomaban como un clásico y una revancha, la defensa argentina estuvo muy bien parada, pero Chile tiene un goleador que es muy complicado, un delantero cargoso, que tiene un excelente juego de Eri, y es complicado ganarle por ahí. Chile apela a jugar al pelotazo, y fue así como Marcelino Núñez, le puso una pelota predisa a la cabeza del delantero Ben Bretton, y tras ganarle bien el salto de Nahuel Molina, marcó el empate en el marcador. Molina se queda en el salto, pero por este lado lo veo más mérito de Bretton, y también el Dibu sale mal al chicar el curso del balón. Chile consigue el empate, y apelando lo mismo buscaría la vuelta al marcador. La ausencia de Vidal se notó muchísimo en el mediocampo de La Roja, y a los 30 minutos, Claudio Bravo se sentiría y pediría su cambio. Pero qué mala suerte tuvo Chile, pues mientras el arquero suplente de Chile se listaba para entrar, Rodrigo Depol sacó un remate desde lejos, un remate durísimo, venenoso, un remate clásico para probar al arquero, para irlo desgastando. El tema acá es que esa pelota tendría que ser atajada por un ya desgastado Bravo, quien rechaza mal y se la pone justo al pie de Lautaro Martínez, quien solo tuvo que definir un costado para ponerle segundo a tanto argentino. El resto del primer tiempo se jugó con una argentina aguerrida, defendiendo muy bien todo ataque chileno. Partido bajo Alexis y de Vargas, que no aparecieron mucho al mando delante de la chilena. En el segundo tiempo, Argentina ha detado con pequeños espacios, Chile apelaba a pelotazos, o de Bredetón se impuso un par de veces, pero quien apareció nuevamente fue el Diego Martínez. Argentina saca tres puntos de Chile, partido que sigue extendiendo el invito de la escaloneta, y que marca la eliminación de Chile del Mundial. Claro está que la Roja contiene posibilidades matemáticas, pero los dos partidos que se devienen son ante rivales y en plazas que tendrán que ser jugadas debido a muerte. Es una visión casi imposible. Todos sabíamos de que Chile quería seguir con vida, como mínimo debía rescatar un punto de aquí. Una lástima por la Roja, será una pena no ver un Mundial más a la generación dorada de Chile, por parte de Argentina, aplaudir el enorme despliegue que hicieron y el enorme equipo que ha formado Scaloni. Ahora, sigamos con el Perú vs Colombia, partido del cual ya hemos hablado bastante en el canal, y pusimos a Colombia como la favorita para ganar el partido. Y es que la labor de Perú el viernes en Barranquilla iba a ser muy dura. Con todo este clima, ante este horno de fuego que es el Metropolitano, Perú tiene que seguir con un buen resultado, que lo deje en vivo de cara a las eliminatorias. Empezamos con un Colombia que todo el primer tiempo presionó a Perú, no lo dejaba jugar, no lo dejaba tocar a ella su juego, era un hecho de que Colombia iba a tenerle contado total el partido, y de hecho que lo tuvo. Los jugadores cafeteros más incipientes en la primera mitad fueron James, Falcao, Cuadrado, y muchos escoriados duelen que iban a tener Luis Díaz y Aldo Corzo por la banda de derecha peruana. Esto al unido se dio, pero el lateral derecho universitario cortó rápidamente el colombiano. Las jugadas por esa banda decían trabadas, por el carril también apoyaba por ahí, ante la subida de Mojica. Por lo que hoy ya se pasó más a la banda de Marcos López, el juego se hizo más por esa banda y por el medio. Perú apenas tomaba el arco de Ospina, y creo que la blanquirroja logra aguantar bien el primer tiempo, cumpliendo la labor que era aguantar todo el rato posible, porque en la segunda mitad Colombia entraba en el nerviosismo, y el fantasma de no matar por 5 partidos seguidos aparecía. El arco de Galésia no fue tan atacado, hubo solo un par de llegadas claras y un remate a puerta, pero lo que sí hubo fue muchísimas aproximaciones colombianas y un clarísimo dominio. En la segunda parte, al iniciar, entregar a la oreja flores en Perú en lugar de Sergio Peña. El oreja es un futbolista que ha sido portavoliente en la selección peruana en los últimos años, pero que su presente futbolístico no ha sido el mejor, y estaba bastante deuda con la blanquirroja. Vimos un arranque muy similar, solo con un Colombia que ya desde el minuto 60 en adelante entraba en una desesperación muy notoria, y es que Pudú se convirtió en un candado, tanto por el medio como por las bandas de derecha y izquierda. Quiero recalcar el auténtico partidazo a todas las letras que se jugó Aldo Corzo, anulando totalmente a Luis Díaz, que no pasó ni una sola vez en todo el partido, y parchando a James Rodríguez en una jugada que el discolombiano quiso vender como un penal. Tan bueno fue el partido de Corzo que Mojica, pero prevene por la banda izquierda, y claro está y es meritorio también el apoyo de Carrillo por esa banda en cuanto a lo defensivo. En cuanto al ofensivo, Colombia atacaba a Manzalba Galese, incluso con subidas mucho más frecuentes de Cuadrado, Mina y hasta de Davison Sánchez. Esto le dio más prevencia a Colombia en el área peruana y causó muchos sobrejados en el arco de Galese. Perú no atacaba a Colombia, no creaba jugadas doceadas, y la paula tuvo un partido bastante bajo. Y es que esto es normal, Perú se le tenía que parar así a Colombia, esperar una contra letal, un error de rival, y por ahí poder marcar un gol. Y justo la combinación de estas dos cosas previamente mencionadas se dieron. Una contra rápida de Perú encontró Cueva que le sirve un padezón a Loreja Flores, que sale rápido de la marca de Mina, y tal como lo hizo en Quito hace ya 5 años, recuerdo que tenía 13 cuando Loreja metió ese gol, Flores metió un zurdazo fusilando a Ospina, y marca el tanto peruano. Ospina le regala su palo, y tiene una floja respuesta, ante el remate del ex universitario de deportes. Perú solo tuvo 4 aproximaciones al arco colombiano, solo un remate al arco, y ese remate sería gol. Un ratoneo que recuerda mucho a los que hacían Marcaran hace ya tantos años, pero era necesario para poder sacar punto de esta plaza. Perú lo hace, el oreja se encuentra con el fútbol y con el gol. Perú fue un equipo luchador, ordenado, que nunca se desesperó, jugó con mucha entrega, corazón y garra. Perú saca 3 puntazos de oro, que lo ponen como un serio candidato ir a Qatar. Colombia se queda atrás, y ahora tiene que visitar la escaloneta en Buenos Aires, y el matamata en la próxima fecha será entre Perú y Colombia en Montevideo. Si me da tiempo, les prometo hacer un video hablando sobre el partido de Perú, solo sobre ese partido, obviamente cae el video de qué es lo que tiene que hacer Perú para clasificar al Mundial. Una serie de videos que les ha gustado mucho, pero me interesa hacer lo posible para traer ambos videos. El último partido de la fecha sería entre Venezuela y Bolivia en Varinas, una Venezuela que al día de hoy con José Speckerman al mando, emprende una nueva era. Y esto fue muy pero muy notorio. Todos sabemos que Bolivia en el lleno es un equipo bastante débil, pero Venezuela mostró que tiene con qué dar penas eliminatorias. Supo desquitarse con los bolivianos y mostró un equipo avasallador. Y es que Peckerman entró al fútbol venezolano a meter orden, a devolver a quienes siempre debieron estar y nunca se debieron ir. El regreso de Jefferson Sotelo, Salomón Rondol, Joseph Martínez, entre otros. Los mejores jugadores venezolanos volvieron para lo que sería un festín de la telantera Bellino Tinto. Rondón se comió a toda la saga boliviana, imponiéndose por arriba y por abajo. El goleador venezolano tuvo excelentes jugadas en la asociación Cosotelo y Otero. La Bellino Tinto se ponía 2-0, Bolivia descontó con un gol de Miranda de cabeza, tras un buen pase de Arce. Pero el festín venezolano no pararía. Una montería, sí, un error infantil a todas letras cometidas por los defensores bolivianos, hizo que Org Machis marque el tercero. Bolivia ya jugaba con un equipo chico, cerrándose la eliminación de Qatar, partido muy similar al que hicieron contra Perú en Lima, demostrando según un equipo que en el llano pierde toda clase de autoridad. Todo se prondía peor con la expulsión de Justiniano que el VAR mostró, y derivaría en un hat-trick de Rondón, quien nuevamente supo ganar ante una marca boliviana endeble. Venezuela muestra cosas distintas, se le ve como un equipo diferente, pero por exigencia del rival, aún estamos por ver si es que están hechos para cosas más grandes en las próximas fechas. Aún así, en felicitaciones para el pueblo venezolano, que han demostrado ser un equipo diferente en esta fecha. Al cierre de la fecha, la tabla queda así, Brasil y Argentina súper clarificados, Ecuador asegurando el repechaje con 24 puntos, cuarto Perú con 20, quinto Uruguay con 19, sexto Colombia con 17, y de aquí en adelante los equipos que esta fecha han terminado de desear su eliminación de Qatar 2022, algunos aunque en chance matemática, pero futbolísticamente eliminados del mundial, Chile con 16, Bolivia con 15, Paraguay con 13, y Venezuela con 10. Eso ha sido todo por esta ocasión, si el video te gustó, regálame un enorme like, y suscríbete a mi canal para recibir más contenido. Si recuerda que subo una pequeña parte de la gente que mis videos lo hace, y te suscribes, me ayudas enormemente a tu humilde canal a seguir creciendo. Sígueme en Instagram para que se hacelo en el siguiente video, así como le hicieron las personas que aparecen en pantalla. Sin más que decir, soy Tim Tales, yo me despido, y chao. Una vez una tarde llevaba un niño, un pollo, a la espalda, y el maestro no sabía qué cosa está llevando. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño... ¡Gracias!